Con la mano levanta Oye mi hermano, disfruta el camino Con la mano levanta Al pasado le digo adiós Y el futuro que vendrá Dicen que prende de un hilo Y hoy presenta aquí contigo Mano a mano Oye mi hermano, disfruta el camino Con la mano levanta Tocaré Y hoy tocando el cielo Con la mano levanta Tocaré Y hoy tocando el cielo De puntillas pa' tocar O subiendo un escalón Escribiendo otra canción De escaleras al cielo Busco un sitio pa' saltar Que me dé alas pa' volar Realidad a ras de suelo Con la mano levanta No nos vieron al pasar Cuantas manos al calzar Para que escuchen de nuevo Tu arma, la imaginación Tu escudo, no protección Intuyendo el movimiento Con la mano levanta Con la mano levanta Tocaré Salta en la valla Corrí mil batallas Pero aquí estoy de nuevo Leré, leré, leré Perdí el aliento Pero no me siento Busco carrería A saltar, a saltar, a saltar, a saltar Con la mano levanta Tocaré con la mano levantada. ¡Un hielo! Se entiende igual al derecho que al revés. Las guerras esconden el hambre y los desprecios del color del metal. Lo negro parece importante, tanto que no saben cómo parar. Y los ya no se entienden igual por delante y por detrás. Por más que el sol, por más que quiera yo, por más que te parezca, por más que quiera Dios, por más que no, por más que buenas son. Aquí manda el dinero y luego el corazón por más amor. Hoy todo va al revés. Las armas se pagan con armas y las guerras con la fe del que da. Las cortes esconden verdades, tantas que al final las tendrán que alquilar. Y los ya no se entienden igual por delante y por detrás. Por más que el sol, por más que quiera yo, por más que te parezca, por más que quiera Dios, por más que no, por más que buenas son. Aquí manda el dinero y luego el corazón por más que quiera Dios, por más que quiera Dios, por más que quiera Dios, por más que quiera Dios. Niño, chico, no puedes dejarlo solo y es que ya estamos solos delante de las balas sin fe, porque hoy todo va al revés. Más corazón, menos dinero, vamos a convenceros con palabras rescatándolas del vertedero. Bastantes más de los que entonces estaban en silencio, ahora salen y responden. Ya no se esconden, rompemos los cerrojos, podemos ver las cosas sin abrir los ojos. Pedí manos en el aire para todos los que sufren y el cielo se llenó porque el sistema sigue cojo, roto, porque son todos muy devotos. Luego no hacen nada pero salen en la foto, ya lo sabes, Antonio tiene razón, primero va el dinero y luego viene el corazón. Tu cara fea no va con nosotros, tus mil mentiras no van con nosotros, tu dictadura no van con nosotros, tu mala onda no va con nosotros. No va con nosotros, no va con nosotros. Por más que el sol, por más que quiera yo, por mal que te parezca, por más que quiera Dios. Por más que no, por más que buenas son, aquí manda el dinero y luego el corazón. Por más que el sol, por más que quiera yo, por mal que te parezca, por más que quiera Dios. Por más que no, por más que buenas son, aquí manda el dinero y luego el corazón. Por más amor. Hoy todo va al revés. Hoy todo va al revés. Debe de igual, por delante y por detrás Por más que el sol, por más que quiera yo Por mal que te parezca, por más que quiera Dios Por más que no, por más que buenas son Aquí manda el dinero y luego el corazón Por más amor Hoy todo va al revés ¿Qué pasa Antonio? ¿Qué pasa tío? Estamos viendo lo mismo ¿Y tú? Si no entiendes la lengua, entiendes los signos Escucha atentamente, sigue el ritmo Todo lo que conocemos ya está comprado Ni siquiera echan el freno si se olvidan de los olvidados El cielo nos va mirando, no va a interpretarlo Vamos, y mucho menos si eso supone salir a matarlo No van a parar hasta que derritan los dos colos Son como los niños chicos, no puedes dejarlo solo Y es que ya estamos solos, delante de las balas sin fe Porque hoy todo va al revés Más corazón, menos dinero Vamos a convenceros con palabras rescatándolas del vertedero Bastantes más de los que entonces Estaban en silencio, ahora salen y responden Ya no se esconden, rompemos los cerrojos Podemos ver las cosas sin abrir los ojos Pedí manos en el aire para todos los que sufren Y el cielo se llenó porque el sistema sigue cojo Roto, porque son todos muy devotos Luego no hacen nada, pero salen en las fotos Ya lo sabes, Antonio tiene razón Primero va el dinero y luego viene el corazón Tu cara fea no va con nosotros Tu mil mentiras no van con nosotros Tu hija duda no va con nosotros